Hola, pues aquí sigue la chica, todavía con lo que es la comida. Vamos a servir ya la comidita, amor, si que quieres, si quieres. Gordito, gordito, este es, miren, gordito. Ahí está la chapinzita ayudándole a Sandra. A ver, ténelo un plato. Vamos a servir ya porque ya se llegó la hora. Es la hora, es la hora, es la hora, vayas a chalequines. Es la hora de comer, así dice una canción, ¿va? Sí. Un patito. Un patito. ¿Dónde no abramos, no? Aquí. Ahí hay tortillas doradas, no sé si todavía están calientes. Ya son doradas. Yo puse a dorar tortillas. ¿Ya las vamos? Sí, están buenas. Las patas ya te van a ir por el aire, por eso yo te voy a decir. Mira, ya se te va a caer todo. Mira, la pata es ahí. Salta. Vengan, sienten, se puede ir. Vengan, vengan, vengan. Ahí hay platos ya servidos. Yo las puse, pues, como hay aire, aquí hay más. Hasta la pata es aquí. ¿Qué rico, señor? Qué bueno se puse el aire. Más fresco. ¿Por qué están callados si la Yaquichan los está filmando? ¿Qué tal es la comida? Saborota, igual. Triste, lo pido yo. Con antes allá. Eso ya, para dejar el próximo. Digo, ya les impactó la copa. Un buen sabor tiene en la cara. ¿Vordura? Ahí le agarré. Se la cambió medio. ¿Qué más le está la gordura? ¿Qué más le está la gordura? Y mincha, mincha, agarré tuyo. ¿Qué más le está la gordura? ¿Gordura, gordura? Ya no va ahí. ¿Qué más le está la gordura? No. ¿Faltan más? Es muy delgado, tenemos que engordar. Sí, gordura no echaron. No sé, puede ser que tenemos que engordar más. ¿Tenemos que engordar la primera vez a comprar? ¿Faltan más platos o no? ¿Faltan? ¿Ah? ¿Faltan más platos ya no? Ajá, el portado vamos a ver. Agarren tortilla, aquí hay tortilla y el chile. Para servir más. Este, ajá, coma, coma para agarrar ese plato. La echan bien, faltan. Sí. Sí. Aquí, ponga el caldo. ¿Y qué dice la Yaquichan? ¿Yo? No, yo. Ah, yo estoy contenta porque hoy vino la chapinzita. ¡Bravo! ¡Bravo! No nos habíamos dado cuenta. Y eso que nos visitó el cuñado. Pasando ahí va. Pasando ahí va. ¿Te viste por acá? No, hija. Te llamó, ah. Ah, sí. Porque no quería saludar. Ajá. Aquí le traje un buen pega, le dije yo. Ah, vaya. ¿Por eso vino en toda? ¿Por eso vino? Por eso vino. Bueno, entonces, ahí está, vamos a ver. ¿Cuál traje? Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué es lo que ella querió? Cuáltan dos. Él no quiere comer. No, él no quiere comer. Este, vamos a comer algo, porque él acaba de comer. ¿Quieres carne? Solo carne. Y aguacate. Agarra eso, y bueno, que se sienta. Siéntense, ¿se han venido por acá por el momento? Otro. Echale. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Está rica la comida? ¿Qué tal estáis a ellas? ¿Calida? Uh-huh. ¿Qué le dice, mamá? Ya. ¿Pasas dos tortillas? Buenita. Ya aquí, agarra la tuya, mija. Ven. Ven. Ya. Tortas, 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 tortas. Es que le echamos mayonesa a la carne. Por eso puso bien sabecita y bien jugosa. Aunque en sí la carne se ve que es buena carne, la que trajeron. Bueno, come pues ya que de ahí cuando tengan asustado vamos a ir ahí. Bueno, pues entonces ya vinieron las chicas una hora después con las tortillas. No, es que no hay casi tortillas, de verdad. Nosotros no fuimos a ver a nadie. ¿Qué me hagan la pregunta? ¿Qué es la sangre? ¿Qué coloroma? Las horas se queman, ¿vá? Ah. Aquí en la esquina, así se tiene una mía, ¿vá? Ahí compra a Sandra. La de esas tortillas, la de esas tortillas, la van a agarrar porque la anda diciendo que es tan fácil de tortillas. ¿Qué me importa? La meto, pero esa es una mía, ¿vá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aprendido? ¿No fue? La otra esquina, la tequina, de la mamá de la yate. ¡Mamá! ¡Nombre! ¿La mamá de ella? ¿Qué fue mi herida? Ella dice que aquí le da salida, más que todo. ¿De dónde la salida? ¿De qué? No. ¿De qué? ¿Y no te llevaste dos bases? ¿Uno era para don Luis y uno para doña Santos? No, una hora para mí. Ah, vaya. Pero el otro se lo dio una poquita. Es que es verdad que no hay casa. No hay, viera. ¿Todas las tortillas así cerca? Los sábados casi no se te han dado. ¡Pajeras! ¡Se me quedan! ¡Adame esos ojos otra vez! Se ni lleva todo eso. Pero para, para, para don Luis. No, no, no. Rápido, ahí vende su mamá, la llame. No, de verdad, ya que son bien ricas. Lo dije a la Estefanny, muy rápido. ¿Se acaban? Se acaban. Ya no vean, le dijeron. Que me van a llamar, dijo. Cabal, le llamaron. Es que lo que pasa es que ya tenían hambre. Pero si no habían tomado otras también. No podían tener su... No, la Estefanny no quería. Bueno, ¿y qué tal les da la comida, pues? Está bien rica. Ay no, ¿qué es eso? Es el hambre, hombre. Tiene buen sabor, ¿va? No tiene mucha manteca en los coditos. Ni frijoles se están comiendo. Y no le dijeron, no trae frijoles parado, porque allá hay. Y le echamos un poquito, que es bien rico, va el frijolito parado con la carnita, o sea. Ay no, usted me dijo, igual para hacer frijoles comemos todos los días, me dijo, comamos carne. Pues si, es que mire, pues hoy se está comiendo carne, entonces en que sea solo por hoy no hay que comer frijoles, aunque para la cena sí. Porque ya sábado estamos comiendo carne, si no, no. Cabal. Dicen los monitores, ¿cómo pueden comer con las manos? ¿No se han cubierto? Basta y no... Esto es lo más rico. Hasta más sabor se le haya comer con las manos. pues si Stephanie que iba a decir ay no se me salió la palabra me llega así se habla pero así se habla pero la mala palabra si no se la perdonan de boca abajo cuando me comía la boca me reí y ya me ahogaban ¿cuántos minutos iban? ustedes no saben y ustedes me están despertando me están pervirtiendo y lo peor que todavía todavía es menor de edad a mí no me pueden llevar porque yo ya soy mayor yo ya soy mayor de edad no porque la Andrea es que yo le digo a la Andrea así decía que tenía 16 años y mira resulta que cuando fuimos a ver su partida su partida de nacimiento 18 no 17 no porque 17 había comprado pobrecito y eso no va a pasar con Stephanie ella dice que tiene 16 cuando mi no se fue de edad va a tener 20 no no todavía es un poco más pequeñita en Andrea ¿no es un poco más? no es que claro estamos peleados yo le di ajíritu no mucho no mucho rico está está delicioso ay sí yo el chile andaba buscando va que está buena la comida quedó bien rico ya veis usted ya se quería ir Andrea la ella que me dice así para que usted lo escuche me dice tiene chile ah vaya en la mira que tengo babosa no no hombre lo bueno que Ashley lo bueno que no le dejó el vaso al guacamole lo bueno lo bueno que no le dejaron el vaso al guacamole ya aquí vaya que no le dejaste el vaso al guacamole es que con el vaso se apacha el guacamole ustedes no sabían ustedes sí no yo no dejé los dedos ay Dios se les fue el hambre bueno 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 yo ya tengo hambre mi comida está esperando y no puede esperar más así que me voy me voy adiós pues ahí dejen sus comentarios nos vemos hasta la próxima adiós don Iván Iván adiós